¡Holi! Hoy les traigo un unboxing de algunas cosas que compré de BT21 y otras cosas como que fanmade de una página en Facebook, así que espero que les guste. Primero les voy a enseñar la super mega caja donde viene RJ. Esperen un segundo, voy por él. ¡Al fin! ¡Después de años! ¡Vean qué lindo es! ¡Está super enorme! ¡Lo amo! Esperen, voy a destaparlo. ¡Vamos! Este es el de 30 centímetros. Supuestamente RJ cuesta más caro porque es más grande, pero bueno. Este es demasiado lindo y... ¡Sí, en la casa no viene nada más que el chequeque! ¡Vean qué lindo es! Es enorme. Obviamente no es el que tiene Gene, que ese sí es el más enorme, pero este es de muy buen tamaño. Atrás dice RJ. ¡Ay! La firma de mi baby. La firma de Gene. ¡Qué lindo! Aquí viene otro RJ y dice... ¡Vamos, es una parca! ¡Como poca, poca. kinda polite. The cutest while mumbling wears a parka, porque se muestra fácil de calzarse. ¡Oh, qué tierno! Ok, ahora, déjame abrirlo. ¡Qué chico! ¡Vamos a abrir! Ok, ya no sé dónde abrirlo. ¡Oh no! Este es el flush doll De Archery Ay No sé cómo abrirla Ayuda Creo que también Tiene que estar acá abajo Esto está haciendo un fail Ok, ahora sí Ah, bien El plástico que no Vean el puesto Vean el plástico Que lo cubre Súper genial No puede ser Es súper lindo Y súper suave Vean su colita Qué tierno Que dice Archery No sé qué Es tan bonito Vean Es muy grande Ni siquiera cabe la cámara Voy a amar a Archery Ay no Es tan lindo Me encantó Oh Lo amé Al fin de Javier Archery Estoy muy feliz Disculpen la emoción Tremenda Pero Es que Es que véanlo Está súper lindo Sí Me encanta Lo amo mucho Mucho Creo que fue Una buena compra Costó un poco caro Este me costó Como Mil Mil doscientos Yo creo Ahora les voy a mostrar Las cosas que me llegaron ayer Entonces sí Va Algo de lo que no les había mostrado Es Mi Kirin de Archery Está súper lindo Súper suave Este también lo compré En tren de Corea Y sí Ah Otra cosa Que debe estar por acá Es Mi folder de Archery También está súper bonito Y ya está Le metí mis cepitas de coreano Y todo Entonces Sí Súper práctico Ahora sí De lo que me acaba de llegar De esta tienda Que es Army Corea Ya empecé a sacar todo Para adelantar Pero sí Ah Varias de esas cosas No son mías Son de mis primas Pero se las voy a enseñar Anyways Y sí Aquí tenemos Algunas photocards De El álbum Wings Entonces Espera Aquí está Aquí está Ah Miren Por ejemplo Aquí está Taehyung Todos juntos Mi chile Hermoso Y Ah Yo y Hopi Bueno Estas son de mis primas Y de estas pedí doble Ah Una para cada una También Ah Pedí las de Hozok Para mi prima A la que le gusta Hozok Y vean Qué lindas No puedo con esto Está linda No Esta foto No se la puedo dar a una niña Porque este Imagínate Vean No puedo Bueno Pero son muy niñas Oh No Qué linda es Lo amo Pero sí Bueno Estas sí son de mi prima Ah Casi todo es de aquí De mi prima Esto es Ah sí También Aquí están Algunas Del Summer Package Del año pasado Me parece O de qué año Fueron estos No Estas no son del año pasado Porque yo tengo el Summer Package Del año pasado Y no son estas Creo que son 2017 Corríganme si estoy mal Pero creo Y vean Oh Y me Todos otra vez Creo que son de muy muy buena calidad Y están súper baratas Creo que todas estas Por $35 Por $35 Y También Tengo las del Álbum de Hair Estas también Son de mi prima Básicamente Casi todo es de ella Ay pero vean Vean ese hombre Qué lindo es Foto épica Debí comprarme Unas también No Chunky Vean Vean No Esta sí se le voy a decir Que Que me la regale Que se la compro O algo Es que esta es mi Foto Favorita de Gin Y vean Qué lindo se ve No Tengo que pedir una No puedo Pero bueno Estas también son Ella Estas 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 son de Gin Este es mío Se los voy a enseñar Y vean Qué lindo es Pruebo Vean Estas son de mis favoritas Por si A ver Esta es una Gui renalda Sorry Y la voy a colgar Hasta muer Pero Qué lindo Qué lindo De atrás No trae nada Son blanquitas Y viene con Su lacinto Y todo Para colgar Vean Y también Última cosa Que pedí Son Estos botones Que también están Super padres Vean Pedidos de todos Cheyhyun Namjoon Sorry Sí Como que se ve El reflejo De algo Jiminy Que se ve Súper linda Acá en este disfraz Janggy Y su pelo Menta Jeannie Hopi Y Jungkook Qué bello No dije así Eso fue todo Lo que pedí En la tienda De Army Store Creo que es una tienda Muy buena Siempre Es siempre Es la primera vez Que he vivido Pero Me llegó muy rápido Todo Son muy lindas De tiendas Súper genial Y Sí Creo que todo Me encantó Y ahora Les voy a enseñar Este Que me compré Hace poco En una tienda X Y Está lindo Pero solo lo tengo Así como para Mostrar Porque No lo uso No es de muy buena calidad Pero se ve lindo Me gustó Y También Esta taza Se las quería enseñar Me la Dió mi prima Una de mis primas Y Ella la mandó a hacer Que tiene aquí Algo raro Y es rosa por dentro Porque sabe que me gusta el rosa Y puso alguna de las Mejores frases De Jean I'm worth my hands on Porque obvio Hey Stop it You don't know I need a say Y Money Y esas frases Están aquí Y sí Fue un lindo regalo Que me dio Del día de la moneda Amistad Así que Por eso le compré Igual Algunas cositas Pero Sí Ah Y por último Les voy a enseñar Mi playera Que traigo ahorita Así que También Y sí Como vieron Mi playera De Archie Tiene el estampado Atrás Porque no me gusta Mucho traer Estampados Enfrente Así que Solo le puse BT21 Enfrente Y sí Solo se las quería enseñar Y bueno Eso fue todo Espero que les haya gustado Mil El video Nos vemos La próxima vez Que me llegue Algún paquete Y sí Bye